Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jerónimo Giraudi, soy profesor nacional de Educación Física. Estamos en el Centro de Fitness Andino, en Mendoza. Andino cuenta hoy con ocho sucursales. Ubicadas una en Godoy Cruz, otra en la ciudad de Mendoza, en Maipú, en Dorrego, en Chacras de Coria, en San Martín, en General Pico de la Pampa y en San Miguel de Tucumán. Nuestra propuesta es mejorar la calidad de vida de la gente mediante el movimiento y los cambios saludables, generar hábitos saludables en la población. Las personas que llegan por primera vez a nuestro centro de entrenamiento se van a encontrar primero con una entrevista. Si un profesor los va a entrevistar, va a hacerles llenar una ficha de aptitud física, una ficha médica, va a preguntarle acerca de sus antecedentes en cuanto a la actividad y si tienen alguna lesión, alguna molestia o alguna enfermedad. Y obviamente los primeros días van a tener un seguimiento muy de cerca, buscando más que nada la técnica correcta, una buena postura, una buena ejecución de los movimientos, hasta ir progresivamente aumentando la intensidad o la demanda. Nosotros siempre pensamos primero en la técnica, la consistencia y por último en la intensidad. La intensidad es lo último que nos interesa en este caso. No podemos tener una intensidad alta si no tenemos las dos anteriores bien firmes. Si no tenemos una buena técnica y mecánica y no lo podemos hacer en forma consistente, no vamos a trabajar en forma intensa. Bueno, mucha gente nos pregunta o se acerca con inquietudes sobre todo de la estética, la parte de la composición corporal. Con nuestra actividad obviamente se va a mejorar la composición corporal, pero previamente hay que cambiar algunos hábitos alimenticios si no son los correctos. Es muy importante una correcta alimentación y evitar algunos tipos de comestibles que no son alimentos, alimentos procesados, azúcares, alcohol. Obviamente tener hábitos saludables acompañados con una actividad física correcta es lo que va a hacer que uno mejore la composición corporal. No existen las dietas mágicas, no existen los productos mágicos. Esto es tener constancia, hacer las cosas bien y con el tiempo los resultados van a llegar. En esta sucursal trabajamos de lunes a sábados. Hay 10 clases por día, son clases grupales, grupos reducidos, donde siempre un profesor va a estar guiando la actividad y cuidando sobre todo la postura, la correcta ejecución de los ejercicios, dosificando la intensidad del entrenamiento. Tengan en cuenta que nosotros trabajamos con un público muy heterogéneo, desde chicos, niños, adolescentes, hasta personas adultas, independientemente del estado físico en que se encuentra. Tenemos gente con obesidad, mujeres embarazadas, público general, como puede ser una persona sedentaria, una madre casa. Es decir, en Andino todo el mundo puede entrenar. Nuestra propuesta es totalmente para todo el mundo. Así que los invitamos, vengan a probar nuestra actividad. Van a estar en buenas manos. Tenemos muchos años de trayectoria y de experiencia. Nos capacitamos constantemente, además de ser un centro capacitador. Andino es una escuela también de formación de futuros coach. Seguimos estudiando, investigando acerca de biología, anatomía, antropología, biomecánica, todas las áreas de las ciencias y la pedagogía y la didáctica, obviamente. Así que bueno, los esperamos. Ingresen a nuestra página web que es www.crofitandino.com Gracias por ver el video.